Soy el mar espumado, soy triste lamento Y yo soy mazorita, soy mazorita que lleva al viento Cuando vine al mundo y yo nací llorando Y ay, desde ese entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré lugar, encontré lugar sol Buscando dicha, buscando dicha y encontré el rato Y sigue sonando, Luzatina Yo nunca he tenido, quien de mí se apiade Soy una plumita, soy mazorita que lleva al aire Ay, cuanta amargura, siento la torre enorme Cuando yo era niño, alto hasta el agua, para bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré lugar sol, encontré lugar sol Buscando dicha, buscando dicha y encontré el dolor Música 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 Gracias por ver el video.